Chéquense nada más qué bonito, bonito paisaje. Nos tocó algo de lluvia, mucha piedra suelta, tierra, agua, lodo, raíces, precaución, zona de bajada peligrosa. Perrito, Lacho MTB. Hola, ¿qué tal, amigas y amigos? Sean bienvenidos a un nuevo videoblog. En esta ocasión nos encontramos en Catemaco. Bueno, y como ya es costumbre en este canal, venimos en esta ocasión a una carrera de ciclismo de montaña, la cima del águila, una carrera muy prometedora, con muy buenos paisajes y con mucha altimetría, muy dura. Y pues la verdad es, queremos también, quisiera también conocer todo Catemaco, toda la zona de los Tuxtla. Una zona muy bonita, muy padre, se han filmado películas aquí, como la de Apocalipto. Aquí se reintrodujo la guacamaya roja, esperemos tener suerte y ver alguna. Pues estamos aquí por el ciclismo, pero miren nada más, es que está muy bonito, está muy padre aquí todo Catemaco. Este es el malecón, este es el lago de aquí de Catemaco. Y pues, miren, aquí hay un pequeño mapa de Catemaco, así un poco ilustrado, muy bien ilustrado diría yo. Aquí estamos en este momento y miren, aquí están los diferentes lugares, aquí se hacen los congresos de brujos, porque aquí se practica pues mucha brujería, ¿no? Cada primer día de marzo. ¿Cada qué? Cada primer día de marzo. Cada primer día de marzo, miren. Y miren, este, pues este es todo el lago y la verdad está bastante impresionante allá, allá. Y pues vale la pena venir a visitarlo y vamos a regresar aquí a visitar Catemaco. Claro, es un poco del de correr, como de aquí del lago de Catemaco. Sí, este es el lugar que se iban a visitar. Todo lo que está ahí en el mapa, todo se puede hacer el mismo recorrido que está aquí. Miren, está a punto de empezar la carrera de niños, de juniors, de la cima del águila. Se llama Aguilita Bike. Y pues aquí está a punto de empezar, vamos a ver un poquito de, a ver cómo les va a estos niños. Bueno, pues ahí lo tienen, un poquito de lo que se vive con los más pequeños, con los niños, con los jóvenes, futuros élite en el ciclismo de montaña. Ahí está, muy divertida la competencia y pues nosotros vamos a seguir, vamos a buscar algo de comer porque ya hace hambrita. Bueno, hoy decidimos venir a comer aquí al restaurante La Panga. Aquí está el restaurante La Panga, vamos a comer aquí. Y este, bueno, aquí nos encontramos con Checo Marte, ya está, se puso la siguiente. Ya, ya había salido en algunos vlogs. Acá está Eli y, eh, Gisela, Gisela, se me olvidan los nombres, Gisela. Y bueno, aquí vamos a comer y pues a agarrar un poco de energías porque mañana va a estar dura la competencia. Yo me pedí una milanesa de res, muy, muy rica, por cierto, para agarrar energías porque mañana va a estar un poco complicado. Acá Eli pidió, ¿qué pediste Eli? Camarones al ajillo. ¿Ah? Camarones al ajillo. Al ajillo. Sí. Y, eh, Gisela. Tegogolos. Tegogolos, ¿qué es eso? A ver, Gisela, platícanos, ¿qué es eso que comes? Unos caracoles de agua dulce. Tegogolos. Tegogolos. Ya está, ahora sí Checo, ya llegó aquí. ¿Qué es esto? Una tan pequeña. Vamos a probar como tal. ¿Y los lentes? Ya lo dejé. Bueno, hoy decidimos salir aquí a dar una vuelta, un paseo para aflojar un poco las piernas. Aquí el buen Richard, líder de Invictus. Y bueno, aquí está la bici con la que vamos a competir mañana. Échenle un vistazo. ¡Gracias! Y bueno, si quieren tener una bici como estas, les invito a que vayan a la tienda Solo Rueda, en Villahermosa, Tabasco, en Plaza de la Venta. Y pueden encontrar este tipo de bicicletas de la marca Scott. Pueden encontrar todo tipo de accesorios y el servicio de excelente calidad. Así que cuando vayan a un reto, para que se las pongan a punto, vayan con ellos. Y cuando termine el reto, regresen con ellos porque las bicis acaban bien sucias. Y hay que darles su mantenimiento, hay que darles amor. Chéquense nada más qué bonito, bonito paisaje. Una tarde muy, muy padre aquí en Catemaco, Veracruz. Miren nada más, hay mucho, o sea, está bonito este sendero. La verdad es, pues venimos nada más de imprevisto para rodar un ratito. Está muy, muy padre. Chéquense nada más la vista. Buenos días, aquí estamos ya listos para la salida. Estas son las 6.35, 6.40 aproximadamente. Y pues ya aquí vamos a esperar la salida que va a ser escalonada. Y este, mi categoría sale 7.5, 7.10 aproximadamente. Y pues vamos a esperar y vámonos. Bueno, pues aquí vamos ya en la ruta, un poco de asfalto, siempre se sale rápido. Vamos a tratar de encontrar un buen lugar y mantenerlo. Pues está lloviendo, nos tocó algo de lluvia, al menos en esta primera parte. Estamos hablando de los primeros minutos de la carrera, pura carretera, pura asfalto. Y está lloviendo, esto se va a poner bueno. A ver qué tal, a ver cómo nos va. Veremos que sin caídas, sin nada de eso. Vamos, continuamos, aquí tuve que parar a guardar el celular en una bolsa. Fue un pedazo de bolsa que cargaba yo ahí, porque, pues tampoco queremos tener que cambiar de celular, ¿no? Hay que darle. Híjole, pues ya no llueve, pero sí que está resbaloso, ¿eh? Mucha piedra suelta, tierra, agua, lodo, raíces. Sí está un poco complicada y eso lo hace más demandante que, pues, si estuviera todo seco. Vámonos. Vámonos. ¡Suscríbete! 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 ¡Y seguimos! Haciendo algunas subidas Esto es la cima del Águila Atemaco, Veracruz ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Oigan la verdad está padrísimo esta ruta este reto los paisajes están impresionantes se los recomiendo muy exigente pura montaña técnica piedra, raíz, tierra de todo se los recomiendo a esos que les gusta la montaña, lo que es montaña montaña ahorita estamos en la parte más en el descenso más pero en el ascenso la subida vaya más larga son aproximadamente 8 o 9 kilómetros de subida no tiene demasiada pendiente son entre 5 y hasta el 8 yo creo que menos 7 por ciento pero bueno es el penúltimo ascenso importante ya está todo pavimentado aquí miren este ya concreto hidráulico me hubiera gustado más correrla cuando era tierra pero bueno Catemaco progresa aunque nos afecta a nosotros los mountain bikers pero no deja estar padre bueno voy a dejar de hablar porque quedan algunos kilómetros de subida oigan sigo aquí en el ascenso acabo de escuchar guacamayas se los juro acabo de escuchar guacamayas ya no se escucha pero si escucharon la guacamaya? ahi verdad ahi verdad? ahi esta lo corroboramos si hay guacamayas ojala podamos ver una y que la puedan al menos escuchar agua agua al parecer ya llegamos a la a la cima de esta pendiente pero ahorita viene un descenso vamos a intentar grabarlo y luego viene una movida la última subida como de 5 km pero con más inclinación ufff vamos a buscar y p y 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 venga ya casi llegamos a la cima del águila venga ya aquí comienza el último ascenso, el más duro, son según Garmin 3.7 kilómetros y viene lo más duro, así que agárrense, uff que dura subida, corta pero parece que después de esto básicamente solo queda bajar unos cuantos repechitos y listo no saben cuántas ganas tengo de ya estar en la meta la verdad es que en esta ocasión no me he sentido muy fuerte esperaba sentirme un poco mejor, un poco más, con más fuerza, con más energía pero pues no fue así, la ruta me pegó, me viene pegando ¡Dios! ¿Para qué me meta esto? Cima conquistada puesto de hidratación allá vamos ahora sí dicen que es pura bajada ¡Pura bajada de viejo! ¡Métele con todo! ¡Vámonos! ¡Vámonos! neta, que esto del ciclismo se sufre a la mecha de las subidas para los que no practican ciclismo y están viendo esto, créanme cuestan porque cuestan es que sientes que se te va la vida ahí pero cuando vienen las bajadas, uff, vale la pena todo el esfuerzo las bajadas se disfrutan a mí me encantan así que vamos ¡Venga! ¡Vámonos! ¡Bajadas! un poco rotas las bajadas ¡Precación! ¡Precación con cuidado! ¡Y a disfrutar! ¡Vámonos! ¡Miren nada más! ¡Miren nada más que palizaje! ¡Wow! naturaleza en su máximo esplendor, eso me encanta el ciclismo de montaña, estar en medio de la naturaleza. Hace rato les decía que escuché una guacamaya, no la pude ver y no pude grabar su sonido porque sólo grabó una vez, pero créanme, los sonidos de la naturaleza se disfrutan. Yo no sé cómo hay ciclistas que vienen con aurífonos, con bocina, hermano, disfruta la naturaleza, disfrútalo, escuchar música en tu casa, en tu carro pero aquí disfrútalo, bajadas rotas mucho cuidado aquí que hay canales, no sé si los alcanza a ver la cámara, pero hay varios canales donde corre el agua, hay que tener cuidado porque se puede ir la llanta ahí, pierdes el equilibrio y vas para abajo Piedras sueltas, cuidado no agarrar esas piedras aquí como está húmedo, hay que buscar terreno que por ejemplo aquí es donde voy, justo donde voy está un poco resbaloso, pero no encuentro otra otra trazada pero aquí agarrar donde esté la tierra, la tierrita un poquito más suelta, en este caso que es húmedo por ejemplo aquí, esto es lo mejor aquí es donde hay más agarre y aquí está resbalosón y ahí te la llevas, ahí tienes que ir jugando con las trazadas Tutoriales, Lacho TV Lacho MTB Vámonos Ya no quiero subida Continuamos con este descenso riquísimo Kilómetro 49, 50 Asfalto hidráulico Así me voy Vámonos para acá Con la derecha ¿Vámonos? ¿Vámonos? A TEMACU Tierra de brujos Cancelado el nombre de jesús Tierra de cristianos Tierra de gente trabajadora así vamos a declararlo arriba alameche otra subida chavos otra subida acá según las indicaciones acá es la famosa cima del águila no creo que veamos águilas pero al menos si la cima no sé dónde es exactamente vamos a ver si vemos algún letrero o algo tal vez sí, tal vez no pero es por acá vamos a ver por aquí gracias seguimos bajando seguimos descendiendo esta ruta preciosa muy chida muy demandante la verdad es que las bajadas me vuelven a la vida pero pobre de mí si me vuelve a encontrar otra subida ok no me ha subido por favor precaución zona de bajada peligrosa ayo ¡Suscríbete! 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 Pues aquí ya salimos a carretera la carretera que lleva al municipio de Catemaco quedan aproximadamente unos 5 kilómetros entre carretera y en lo que se cruza todo el malecón miren, bienvenidos al municipio de Catemaco ya vamos llegando aquí al este a la ciudad, al poblado de Catemaco y aquí vamos entrando el malecón recta final al fin venga, venga, venga Rachos TV llegando aquí eso es todo vamos llegando 52, el número 52 el número 24 también cruza la línea que viene bueno ya aquí bañaditos estuvo dura la competencia estuvo dura la ruta pero está muy 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 padre muy bonita espectacular me encantó me encantó y pues nada miren aquí está la bici como acabó toda toda hecha una mugre miren esta requiere servicio y la voy a llevar a solo rueda bueno y aquí estamos ya en solo rueda aquí este dándole mantenimiento ya a la bici que la verdad acabó bien bien cochina y chequense nada más la importancia de darle mantenimiento con toda ese lodo con toda esa lluvia miren como acabó como acabaron las poleas como acabaron las masas casete y todo todo aquello que se mueve en la bici todo aquello que tiene que rodar que tiene que dar vuelta todo acaba hecho un desastre y es muy importante traerla aquí yo les recomiendo que vengan que traigan su bici porque de verdad créanme su bici si pudiera hablar se los agradecería así que bueno espero que les haya gustado este video si así fue denle un like comenten compártanlo suscríbanse y activen la campanita nos vemos en el próximo video chao chao